OVM Radio le da la bienvenida a Puerto Rico con su representante Jeydan. ¿Qué tal Jeydan? Bienvenido. Saludos, todo bien, gracias a Dios. Muy contento de estar aquí con ustedes, agradecido por el apoyo. Bueno, cuéntanos un poquito, me estabas diciendo antes de que empezáramos que tus canciones las han ido soltando poquito a poco, pero tienes una en especial que nos vas a exponer aquí en Expolit, que se llama... Claro, Te Fallé. Te Fallé. Claro, estamos trayendo para Expolit esta recopilación especial de sencillos, que son cuatro sencillos en total, de los cuales tres han salido en los pasados meses, cada uno con su video musical, han sido muy respaldados de todos, el que se titula Venceré ha sido el más, que ha sido una bendición, tiene ya casi ocho millones de views en la plataforma de YouTube, lo pueden buscar un tema y un video musical que ha marcado un antes y un después, ¿no?, en lo que hacemos y que ha bendecido miles de vidas y de eso se trata, ¿no? Yo digo que el apoyo, los números, todo eso es añadidura, pero cuando vemos la cantidad de testimonios recibidos, pues eso es lo que realmente nos llena y nos confirma que estamos trabajando correctamente. Y dentro de esta recopilación incluimos un nuevo sencillo que salió en las plataformas digitales apenas hace dos días, que se titula Te Fallé, que es lo nuevo. ¿Y qué es Te Fallé? ¿De dónde salió esta canción? Claro, pues el tema es un tema de trap, es un tema de trap que realizamos recientemente, y es algo interesante porque yo nunca había incursionado en el trap, a mí me conocen más o por lo urbano pop o por el reggaetón así bonito, melodioso, con guitarra acústica, entonces llevaba ya varios temas en ese estilo y yo dije, bueno, me tengo que salir un poco de mi zona de mi comodidad, aparte este género del trap en lo secular ha sido muy grande, con un mensaje muy negativo, está siendo muy grande, impactando e influenciando, no miles, sino millones de vidas, porque estos muchachos latinos que cantan este estilo de música en el ámbito secular han roto los récords y los estándares de views y de reproducciones en las redes con este mensaje tan extremamente obsceno y sucio. Yo conozco gente que no es ni cristiana y oyen esto y les molesta también y se ofenden del nivel de vulgar al extremo que han llegado los exponentes seculares de este género, entonces exponentes en el ámbito cristiano como redimidos, que son pioneros, que son muy conocidos, se han dado la tarea de abrirle espacio a este estilo, pero en lo cristiano, con un contenido que bendice, con un contenido que cambia vidas y que contrarresta de algún modo lo que están haciendo allá, entonces eso también nos sirvió de inspiración para salirnos un poquito de nuestra zona de comodidad, que es el reggaetón, que es lo pop, que es lo más así, y hacer este tema diferente, ya que también siempre me gusta variar y hacer cambios en mi música. Así que nos tomamos ese riesgo, salimos hace dos días y hasta ahora va excelentemente bien, los testimonios igual pueden entrar a YouTube y a las plataformas y leer, es increíble porque es un tema que habla de esa historia de cuando nos hemos apartado, esa historia que muchos le hemos vivido, esa historia muy similar a lo que la Biblia nos muestra como la historia del hijo pródigo, de que nos apartamos teniéndolo todo, nos apartamos sabiendo que ese es nuestro lugar, que esa es nuestra casa, que ahí es donde nos aman, que ahí es donde debemos estar, y luego que nos apartamos y lo perdemos todo, y estamos hundidos en el lodo, nos damos cuenta entonces que fue un error y decimos, podré volver, tendré una oportunidad de regresar, seré aceptado, podré cambiar, será esto para mí, valdrá la pena, pero nos sentimos a veces tan avergonzados que cometemos el error de decir, no, ya Dios no me va a aceptar, ya eso no es para mí, voy a volverle a fallar, de nada vale, y es un tema que habla de eso, es un tema bien profundo, reflexivo, y que invita a las personas a saber de que, les recuerda a las personas que la gracia de Dios, no hay pecado más grande que la venza, y que dice la palabra que las misericordias de él se renuevan cada mañana. Cada mañana, así mismo es, así ven como la palabra de Dios impacta la vida de los jóvenes, y aquí este joven, Jaden, desde Puerto Rico, que nos trae esta maravilla que el Señor le ha dado en sus manos para contrarrestar, como él está comentando ahora, ese movimiento nuevo que en realidad es verdad, es muy obsceno y molesta muchísimo, pero Dios siempre trae una segunda oportunidad a todos aquellos, y qué mejor que usar a sus vasos, en sus vasijas, para que hagan la diferencia en este mundo. Muchas gracias, Jaden, este es OBM Radio, que te abre las puertas, esta es tu casa aquí en Miami. No, gracias, gracias por el apoyo, me pueden buscar en las redes como Jaden Music, J-A-Y-D-A-N, Jaden Music en Instagram, Twitter, Facebook, y buscan mi música y el nuevo sencillo, te fallé, en Spotify y YouTube también. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones.